¡Muy bueno! Muy buena canción. Muy bien. Muy linda. Creo que Trollio ha salido alguna vez. Sí, dos o tres veces. No me acuerdo ahora, pero dos o tres veces ha salido. Sí. Sí. Con Pedro Brieger, con Pedro Brieger. Eso fue una vez y otra vez que creo que pasé ahí con alguien. Con Mollo quizás en alguna oportunidad. Sí, con un pedazo, con una nariz importante. Sí, ahí. Si usted quiere mandar sus parecidos lo puede hacer por Twitter, arroba TBR OK, y también en el Facebook, que es TBR, así nomás, TBR, Facebook, correcto. Y en diarioregistrado.com, donde en este momento nos están viendo en directo desde todo el mundo e incluso desde Brasil. Mucha gente nos está viendo. Brasil, decime qué se siente. Mucha gente está viéndola desde ahí, porque hay más argentinos en Copacabana que acá mismo, así que mucha gente viéndonos allá. Pedro, vamos a ir a una pausa, pero después no se vayan porque estamos justamente con los argentinos que están en Copacabana. Una cámara imperdible, en serio les digo. Ya volvemos un corte muy cortito y estamos con todo lo que está pasando en Brasil en este momento acá en Televisión Registrada. No se vayan. Gracias a tu tiempo. En el 2014 por el 9 hay mucho más Televisión Registrada. No te olvides que soy distinto de aquel, pero casi igual. Si la casualidad nos vuelve a juntar diez años después. Algo se va a incendiar, no voy a mostrar mi lado cortés. Aquello fue un gran punto... Gracias.